Una vez concluidas las pruebas de laboratorio para el uso de metanol, la producción de este insumo aquí en el Complejo Independencia se utilizará para la prueba piloto objeto del memorándum de entendimiento que hemos firmado hace un momento. Con esta iniciativa, Puebla se convertiría en el primer estado en utilizar gasolina oxigenada con metanol en nuestro país y de acuerdo con los resultados de la prueba piloto y teniendo en cuenta las perspectivas de disponibilidad de gas natural, que es el principal insumo, estaremos en condiciones de incrementar masivamente la producción de metanol para extender su uso a otras regiones de la República desde aquí, desde el Complejo Independencia. Se ha firmado lo que es un memorándum de entendimiento en donde se está hablando con el principal productor de metanol en el mundo, una empresa con experiencia en otros países. Y se están haciendo pruebas básicamente para ver cuál sería el porcentaje que podría agregarse a las gasolinas, que lo han hecho en otros países, que operen en otros países de manera muy exitosa y que nos permitiría entonces traer una planta de metanol a nuestro estado. Estamos hablando de elaborar combustible limpios y de mejor calidad y, por supuesto, como comentaba, reducir las importaciones de gasolina. De tal suerte que este es un momento muy importante para San Martín Texmelucan y para Puebla. Y se da gracias, en primer término, a la visión del presidente de la República de haber planteado una reforma que el país demandaba desde hace tanto tiempo. Y surge esta opción que, por supuesto, contará con todo el apoyo del gobierno del estado, porque para mí la mejor manera de combatir la pobreza es generando riqueza.